En otros temas, la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlanepantla atendieron un accidente vehicular registrado en la avenida Jesús Reyes Heroles en el que resultaron lesionadas dos personas. Fue alrededor de la una de la tarde cuando se reportó a la central de emergencia el choque de un camión de carga contra un paradero de transporte público sobre la vialidad mencionada a la altura de Tequesquinahuac. La estructura cayó hacia la avenida Gustavo Vaz y lesionó a los ciudadanos que se encontraban en el lugar. Bomberos paramédicos y elementos de tránsito y vialidad de Tlanepantla acudieron al lugar y auxilió a las dos personas lesionadas quienes fueron trasladadas a un hospital. El conductor del camión quedó a disposición del Ministerio Público para esclarecer los hechos. Ambas vialidades se vieron afectadas por el accidente donde elementos de tránsito y vialidad abanderaron para evitar congestionamiento vial. Así la situación hoy en Tlanepantla. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy.